Los efectos del actual contexto político y económico del país ya han alcanzado a las compañías aseguradoras, quienes en el último semestre de este año reportan una contracción de más del 11% en el mercado de primas de seguros. Bueno, podemos hablar del seguro hipotecario, podemos hablar del seguro de consumo, el seguro de automóvil, que son los que han sufrido este tipo de crecimiento, porque muchos han dejado en abandono quizás este tipo de sector. Cuando hablamos de la banca segura, hablamos de los sectores hipotecarios, que esos son los seguros vulnerables que se ven en día, pues cuando la persona no tiene la capacidad de pago para pagar la cuota de la casa, menos va a tener capacidad de pago para pagar la cuota del seguro. Entonces ahí vemos un ligero decrecimiento. Estamos viviendo un segundo año de caída económica, el año que viene va a ser un tercer año de caída económica, entonces los diferentes sectores de la economía, tanto los mercados, el mercado interno como el mercado exportador, de alguna manera sufren de esta situación. El consumo al caerse genera que también haya este tipo de afectación en mercados como el mercado de seguros. Entonces desde ese punto de vista, de nuevo, estamos insistiendo en que la palabra aquí es cómo recuperar la certidumbre, cómo recuperar la confianza, y eso no se recupera por un decreto gubernamental. A pesar de la crisis, las aseguradoras afirman que no alterarán las tarifas de las pólizas de seguros. No se ha contemplado, lo que se ha contemplado es un desarrollo de igualar tarifas a la economía. ¿Qué significa? Por retener esas pólizas de seguro, por mantener esas pólizas de seguro, se han negociado tarifas, se han negociado bondades, para que el asegurado no pierda esa cobertura que con años ha mantenido. Entonces creo yo que las compañías de seguro han sido un pilar para la economía nacional y que ha permitido mantener esa cartera de seguro. Con ese ligero decrecimiento, pero puede ser un ligero decrecimiento en prima, pero ¿basado a qué? Basado a la realidad del país. Las compañías han permitido bajar sus utilidades, bajar sus tarifas, para que el asegurado se mantenga cubierto. En el actual escenario del país, a estas compañías no les ha quedado otro camino que adaptar su oferta con la ayuda de la tecnología. Nosotros constantemente estamos innovando con los seguros que sacamos. Hay un seguro nuevo que sacamos nosotros, que es el seguro de remesas pinolera, que no sé si lo han visto ustedes en la publicidad. Pero además de esto, como mencionaba anteriormente Marlon de Naps, andamos buscando cómo innovar con productos que se ajusten a las necesidades de los clientes. ¿Hacia dónde apuntan esas nuevas tendencias? Por ejemplo, todo está apuntando al tema tecnológico, ¿verdad? La facilidad, el acceso al seguro, para que los clientes puedan tener una mejor experiencia en tema de seguro. Ahora, con estos nuevos productos, creemos firmemente que nuestra asociación va a crear una comisión de trabajo en el sector de la innovación de nuevos productos que se ajusten a la economía nacional. Y esto nos va a permitir un ligero crecimiento en la productividad y, por supuesto, de mano de las compañías de seguro, que son nuestro valioso apoyo. Analistas políticos y económicos coinciden en que mientras el gobierno no acceda a negociar una salida pacífica al actual contexto, en el corto y mediano plazo, la economía y sus diversos sectores pagarán las consecuencias de la falta de voluntad política. Gualquíria Chavarría, Vos TV